Nunca probé el guaro, si lo probé porque era bien feo, el guaro, la que le decía, rica caña, la cerveza, sí, tomaba... ¿Probó todo eso? ¿Probó todo eso? Eso sí lo probé, pero no me gustaba mucho porque había agarrado el bico. ¿Le daba a este? Sí, pero a veces comía, pero a veces... Sí, ahí anda jugando. Sí, yo eso lo dejé porque le ahondaba mucho la experiencia a uno. ¿Algún consejo? ¿Cómo ve la pareja de Joel con Ruth ahí? ¿Algún consejo ahí? Yo, Rafael, yo lo veo como una pareja que... una pareja dada, una pareja que, bueno, que van y vienen, que se comprenden y se entienden. Porque desde que se casaron hay tan unidos, hay tan unidos, aunque a veces no deja de haber problemitas, difusiones, malos entendidos a veces, porque a veces, bueno, más de todo en un parque la gente lleva y trae. Aquí la gente le puede decir, mira, esto y esto lo vi, y tal vez es mentira, o un malentendido, que tal vez el hombre está aprendiendo como una muchacha, y no es así como la gente lo dice. Entonces viene aquella, y como también usted sabe que los héroes, ahí es donde viene los malentendidos. Pero no, al muchacho yo los miro y a ellos bien, que están bien. Ahí tiene razón lo que dice el Chele, de que así como el líder, de que somos una buena pareja, ¿verdad? Yo a él, bueno, cuando lo conocí, no era así, porque yo cuando viene al parque yo no miraba, que a veces decían que no le hablaba, porque miraba que eran callados. Pero hoy que ya me he hecho como amigo, yo lo aprecio de él, vea, porque... Yo he visto él, porque él, yo, 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 tal vez yo pensaba de otra manera de él, pero con los días que él lo he visto con Ruth, yo lo he visto de otra manera. Diferente, diferente. Hasta él mismo estaba diciendo de que yo me he casado, de que yo me he casado por, por, que el matrimonio era falso. ¿Quién? El Tilinga estaba diciendo. Ah. Que era falso, que no sé qué, que no sé qué. Y él, y él que no tiene ni para un carro, ni para una casa, hasta diciendo que se va a casar y quién lo va a casar así como él. Vaya, yo no es por nada, pero Tilinga habla a veces cosas, disparates, que no van ni vienen. ¿Qué es lo que dijo hace poquito? Que Estados Unidos, que hoy, que nos mandan a traer, que ya tiene todo, pasaje y todo que le lleva para Estados Unidos. ¿Quién se lo lleva así? Bueno, van a llevar a Tilinga siendo un, una persona, que para qué, pues. Solo para el dinero, un palpicio para andar tomando. Y la mujer, la borracha, la chan así, le gusta poner por eso. Solo para el palpicio para las mujeres. Sí. Así como nosotros, a mí, así como Ruth, a mí y a usted, sí nos pueden llevar para Estados Unidos. Sí, sí. Porque nosotros, yo le voy a decir algo, nosotros somos personas que somos apartadas, como dice él. Bueno, mire, yo gracias a Dios. Mire, pago mi cuartito, pago $75, aquí ando como $50, tengo la casa para disfrutar. Yo solo vivo, pero yo gano, en mi artesanía yo gano, hoy veis $15 gané. ¿Qué rápido? ¿Quién se gané? ¿Quién se gané? Cacho. Y no es porque yo me esté jactando, que yo me las pique, no, yo soy artesano, hago cada una de estas cositas. Ah, de verdad. Y yo tengo esto, trabajo con una báscula, con una pesa que tengo, mañana voy para acá, a las 3 voy. Ah, güey. ¿A qué va? A pesar. ¿A pesar? A pesar, pero me traigo $30 en 3 horas. ¿Pas? ¿Con $30? ¿Y no es que me las pique? ¿30 anda? 30 me traigo, en 3 horas. Me voy a las 13, a las 12, ya estoy aquí, con $30. Ah, no. Yo digo así, yo digo por fe, yo lo voy a traer. ¿Cómo? Anda, aquí está. Yo digo por fe, yo voy con la fe, que Dios me va a ayudar en mi venta, porque la venta la pongo en el nombre de Cristo Jesús, voy a vender. Sí. De verdad, yo siempre voy con la fe, que Dios me va a bendecir mi venta, porque me va a ayudar, porque tiene que ser. No, hombre, sí. Gracias a Dios, no estoy tan jodido. ¿No estoy tan jodido? Lo único es que estoy solo. Ah, estás solo. Sí, estoy solo, es la única que estoy solo. ¿Me mencionaba que usted fue a Estados Unidos? Sí, yo estuve en Estados Unidos. ¿En qué estado? ¿Cuántos años vivió en Estados Unidos? Tres años, en Los Ángeles. Los Ángeles, California. Conozco Chicago, Las Vegas. ¿Dónde está César Hernández? Ah, César Hernández. Salud para tu inquietanía, de Los Ángeles, California, saludos por todos. Sí, yo estaba. Lo que me complica ahorita para irme a mí, es que tengo cinco deportaciones, joe. Buena. Tengo cinco deportaciones. ¿Y qué pasa con eso? Eso me complica. ¿Ya no puede ir? ¿Ya no puede? No, y si me agarran me caen dos años en la cárcel, es años por una deportación. Y tengo cinco años, me caen cinco años. ¡Hijo de mí! Por deportación, porque es delito, es felonía, pues es delito, pero no es muy grave. Pero son leyes de Estados Unidos que se pagan. Sí. Es un castigo. Ah, va. Ajá. Hablando de leyes, este, el Chele, yo creo que, este, ahora las leyes aquí en El Salvador están un poco... Fíjense que las leyes casi, casi, están casi igual a Estados Unidos. Porque van siendo la misma, el mismo sistema en Estados Unidos. Ajá. No haría que todo, en todo, pero sí. Porque fíjense que viéndolo bien, sí, porque yo la otra vez me pasé un semáforo, me pasé por donde no era, me pusieron una esquela donde el carro. Hijo de malo. Porque no pasé la luz, me pasé la calle, atravesé la calle, me pusieron una esquela como de 20 dólares. Bueno, ¿por qué? No cruzar. Hola, amigo. No, pasaron por la luz, por el semáforo, pasaron por la calle. Echale una pregunta ahí, este, así como están las leyes aquí, una pregunta. Ajá. Este, digamos que, o él dice un montón de cosas de mí y todo, pero es mentira. ¿Qué podemos hacer ahí? Ajá, que hable cosas, que invente, que diga, un ejemplo. Ajá, ¿qué podemos hacer ahí? Mire, esas cosas van y vienen, hombre. Ajá. Esas cosas van y vienen, porque... Pero unas cosas ya meros también, hay unas cosas. Yo pienso que honestidad, yo pienso que honestidad en la persona no hay. Honestidad sincera, sincera. Como debes de ser, sincero y fiel solo es Dios. Pero mire, Chele, una... Todos los humanos cometemos errores. Una palabra calumnia. Calumnia. Se nos sale esa palabra de Dios. Es que mire, aquí, aquí en este mundo, estamos, somos pecadores. El error es decir que ya no hay pecador. Y aquí hay gente que dice, dice gente, ay, yo soy perfecto. Ay, perfecto. Mire, hay que estar arriba, ¿ok? Otra cosa lo podemos acusar a nadie, ni hablar de juzgar de otro. ¿Por qué? Eso es lo que hago yo. No puede. Pero si lo hace. ¿Ah? Si lo hacen. Si está juzgando, porque no es un juez, ni es Dios. No, pero ¿qué podemos hacer contra esas personas? Mire, contra esas personas hay que, hay que, mejor hay que, hay que dejarlas estar. Hay que sigan con su tema. Cada quien, como quien se, cada loco con su tema. Entonces uno no tiene que tardar. Pero a veces esas palabras, esos inventos que sacan no pueden molestar su reputación o algo. Su familia. Sí, son palabras que... Entonces yo creo que se puede actuar con, con leyes o algo así. No, porque vaya, a que no sean las cosas y piensen la gente de otra manera. Pero no son así. Y Dios sabe que las cosas no son así. Entonces uno confía en Dios y las cosas las deja Dios. ¿Por qué? Porque si uno busca problemas con alguien, la cárcel. La cárcel y después van a andar. Eso es lo que le digo. Ajá. Sí. Eso es lo que le digo. Yo le digo a él, que mucha gente, yo le digo a él, que mucha gente en este parque es mucha gente maldad, mala. ¿Sabes por qué? ¿Se puede ir a la cárcel entonces por unas cosas así que anden? Sí, por calumnias que no son. Eso. Por hablar calumnias de otros uno puede ir a la cárcel. Y eso está penado aquí. Hasta por la lugar de uno mismo puede ir preso. Ajá. ¿Está penado o son delitos? Está penado, es un delito. Es un delito. Ajá. ¿Con qué es un delito enamorar? Que usted cuente ya algo. Oiga, Joel. Mire, Joel. ¿Con qué delito enamorar? Que usted enamore a alguien que la está gozando. Sí. Además, si la quiere tocar es peor todavía. Porque el día un hombre, le dice un hombre aquel día a la ruta, mira Joel, me va a llevar un hombre ahí cuenteándome que fuéramos a pegar. Yo tengo a mi marido. Me dijo. Ah, ahí mismo lo voy a agarrar a Dios, pero me respeta porque uno tiene la esposa, hombre. Este parque se lo están acabando, este parque. No es por nada, pero este parque está bien desprestigiado. Este parque está bien desprestigiado. Yo vine aquí hace 40 años, tengo que ir a este parque. Ajá. Yo vine en el 90 aquí, pero antes, no sé, yo antes miraba diferente. A saber si hacían sus freques. Uno no se da cuenta de las cosas que pasa. Ajá, sí, ha cambiado bastante. Aquí salió una muchacha que la secuestraron de aquí. Ajá. No digo quién. Ah, sí, sí. De verdad. Se la guardaron. De qué parte. Este parque es corrupto, es que hay. Es que lo que hay aquí en este parque, lo voy a explicar. Los dichos que dicen. Aquí lo voy a explicar. Mucha gente, aquí mucha gente, como dice la palabra buena, mucha gente, pocos. Aquí mucha gente envidiosa, mala de aquí. ¿Sí? Eso, porque yo le voy a decir algo. Aquí vienen a hacer problemas. Aquí vienen a quedar con uno. Sí. Y después, vienen con otra gente. Y yo como digo una cosa, yo gracias a Dios, yo le digo a él. Gracias a Dios, yo ando con él, me meto. Yo a él, desde colocó los cielos, respeto a él. Yo respeto a Lupita. Yo se lo agradezco a ella a todas. ¿Y ahora yo? De depende del chongo que pasó. De que cuando lo peleamos con Ruk, de que vino el suegro de él cuando llegó en el carro. Porque después del día, que volvió el chongo. Y la verdad, cosas, pasó, ¿saben por qué pasó? Porque querían que a mí me querían ver de la luz separada. ¿Por qué creen que esa persona me está haciendo eso? Me está haciendo daño, me quedaron en mi matrimonio, pero ¿sabes qué? Así le digo, y todos los suscriptores que están viendo a este video. Y si así te lo puedo decir a todos, a los que están viendo desde todos los Centroamérica, todos los que están ahí en Costa Rica, que yo no puedo dejar de separarme de Ruk porque estoy casada. Así que dijo Annali, o él es mío, va a ser mi esposo cuando me case. Yo no tengo culpa de que la mujer me quiera, Annali, la langú. O sea... Es que no es un juego. No es un juego. Casar... Casar es un compromiso. Casar es un compromiso. Es un compromiso. Yo no la puedo dejar a ella porque le voy a obligar. Yo no puedo estar ahí, yo tengo que estar metiendo en ella. ¿Por qué? Porque yo... A mí me gusta respetar a Ruk porque yo desde que estoy con el costado, la Ruk me dice, yo respeto a Jovell, porque desde que él vino aquí, y yo es que como nadie se mete, sí, a veces hay muchas dificultades en este parque, pero que hay muchos problemas que la gente solo viene aquí apuntando. Eso es lo que no me gusta a mí. Aquí la gente, aquí no le quieren ver a usted bien, que usted esté en paz. Eso es, sí. No lo quieren, lo quieren ver en conflicto. Eso lo quieren. Lo quieren ver en conflicto. Ajá. Don Hermen, lo quieren ver a uno peleándose con los demás. Pero lo que me mencionaba es que está penado bastante por esas calumnias que quieran. Hola, Emily. Hola, Emily. Hola, Emily. Está penado. Emily. Yo aquí tuve un problema, que yo me di duro con alguien aquí. Ajá. A mí me llevaron preso, y de aquí no sé si se acuerda que me esposaron. Sí, sí, sí. Ahí salen los videos, y me esposaron. Porque yo tuve un pleito, una riña con un muchacho que me golpeó, y yo respondí. Sí. O sea, no me contuve los nervios, los nervios. Me llevaron preso, y tuve que pagar. Tuve que pagar, porque el muchacho iba a poner la demanda. Y me dijo, quiero 60 dólares, dame 60 dólares, y yo no demando. Ah, no. Porque ya me dijo, hazlo. Ajá. Y yo no cuento con el espíritu, yo lo cuento con 30 y no quiero. Está bien, dijo, lo meteme. Ah, de verdad. Y quedó todo así. Pero qué tal sea lo mejor de la demanda, papá. Yo estuviera preso todavía. Si estuviera. Eso va a ser como seis meses, eso. Ah, va. Imagínate. Y uno, por lo más que quiere evitar uno, a veces, se le enciende la sangre a uno. No es que uno, porque. Es que todos somos así, nosotros tenemos un instinto animal. Ajá. El diablo que le está metiendo a uno, ya no es uno, son malos espíritus que entran. Sí. ¿Me entiendes? Ya no es uno. ¿Usted sirve? Ya no es uno, es puro casi demonio, ya no se controla a uno. O sea, Ruth, que el Chele fue su cuñado. Sí. Ah, de verdad. Y la mamá, ella es como mi mamá, porque ella me ha traído. Ah, sí. ¿Usted conoce la mamá de ella? Ya morí. ¿Y su papá ella no la conoce usted? No, como no, la conocí sorbete, vendía helado, papá. La Ruth dice que ella no conoce, ella dice que ella no conoce al papá o la mamá lo conoce hoy. No, es que estaba chiquita, ella estaba pequeña. ¿Cómo se llama su papá Ruth? La Ruth estaba chiquita. ¿Cómo se llama el papá? Marcelino. Marcelino. Sí, vendía paletas. ¿Paletas vendía, papá? Claro, estaba bien, era doctora. Es que la Ruth estaba chiquita. La Ruth estaba chiquita. Ajá. Ahí está. La Ruth se ve joven. ¿A dónde están? Ahí está. Ah, hombre. Yo conozco la historia de ellos. Ajá. Porque nosotros somos como familiares. ¿Dónde están? Convivido con ellos. Sí. A bailar aquí, ahora hay que bailar. Yo siempre la respetaba a ella. Todo el tiempo la respetaba a ella. Todo el tiempo. Un saludo para Hernán, un saludo para Lorena, estamos dispuestos. Bueno, saludos a todos los que van a llegar a ver este video. Saluditos ahí a los escultores. Un saludo para Inamira. Un saludo para Alejandro Amira. Saluditos ahí a los escultores. Un saludo para Alejandro Amira. Saluditos ahí al Parque Libertad. Ahí está, ahí está Chele. Muchas gracias. Un saludo a todos los que están en Santa Ana, Paneca y Lago Puente Peque. Saluditos ahí a los escultores. Saluditos ahí a los escultores. Mire Chele, es que estos videos los vende allá de Estados Unidos, de Italia, de Francia, Canadá, Uruguay, Chile, México, Venezuela. Un saludo a todos los que van a ver el video ahí. ¿Algún mensaje ahí? Bueno, que Dios me le guarde y me le bendiga, pues, a donde estén, en cualquier país, en cualquier parte del mundo que estén. Los felicito, les doy las gracias porque están activos. Saludos para Emilia Tascende, que la está llevando en oración. Todas las noches estoy orando por ella. Gracias por la hija de Emilia Tascende, que es Natalia. Saludos por todos. Estamos llevando en oración porque está mal de salud ella. Saludos para Mabel de Chile. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, saludos entonces, ahí estamos. Que Dios les bendiga. Sí, bendiciones. Gracias a todos. Todos desde aquí, desde la Plaza Libertad. Aquí está con todos. Y a lo oscuro, miro para los lentes. A lo oscuro. Miro, miro, miro. Miro, miro con los lentes, a ver. Saludos, saludos a todos los que van a ver este video. Saludos para todos. Saludos para Amigos de Salvador. Saludos para M53TV. Estamos ahí, Quince. Saludos, estamos ahí. Con permiso. Ahí estamos, ahí estamos, Chelle. Estamos, Chelle, Quince. Sí, son cosas que cada vez pasan. Sí, verdad, güey. La verdad es que... No hay que hacer caso, no. Ya no hay que hablar de eso. No hay que hablar de otra cosa. Que mejor hay que hablar por los países donde están, vea. Saludos para todos los que están en Guatemala, de Gutiapas, de mi país. Un saludo para los que están en Ecuador, en Colombia. Saludos para todos. Gutiapas. Saludos para todos los que están en Cuba. Saludos para todos. Bueno, ahí estamos entonces. Gracias. Saludos para todos los que están en Susonate, en Aguizalco. Saludos para ApitoTV. Saludos para Luis Pocasangre. Ah, sí, Luis. Saludos para FranciscoTV. Saludos para todos. Estamos ahí con eso mucho. Saludos a María Urbina, a Befeni, a todos. Gracias, gracias. Te chocaste la camisa. Te chocaste la camisa. Te chocaste la camisa.